¡Atención! Compañía, brazo encendido, puño cerado Compañía, brazo encendido, puño cerado, dedos arriba Chubá, 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 chubá ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Compañía, brazo encendido, puño cerado Pueños cerrados, dedos arriba, ombro frucido Chuchuva, 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 chuchuva Compañía, plazo encendido, puños cerrados Pueños cerrados, dedos arriba, ombro frucido, ombro frucido Cabezas atrás, cabezas atrás Chuchuva, 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 bah bah Chuchuba 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 Pa pa Compañía Blanco encendido Puño cerrado Dedos arriba Hombros fruscidos Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Chuchuba 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 Pa 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 Chuchuba Chuchuba Pa 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 Compañía Blanco encendido Blanco encendido Puño cerrado Gatos arriba Hombros froncidos Cabezas atrás Gola hacia atrás Pina el pingüino Chubá, 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 chubá Chubá, 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 chubá Compañía Compañía Brazos encendidos Brazos encendidos Puño cerrado Gatos arriba Hombros furcidos Cabezas atrás Gola hacia atrás Pina el pingüino LINGUA AFUERA La 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 la